DJ y yo Es si Sergio, la delincuencia es un problema en Chile Lo ha sido siempre y lo ha sido en todas partes del mundo Y lo va a seguir siendo Porque no hay ninguna sociedad del mundo que haya derrotado la delincuencia El primer crimen de la humanidad De acuerdo a la Biblia Lo cometió Abel cuando con una quijada de burro Mató a su hermano Adán Déjeme responderle Sergio Abel mató a su hermano Adán Adán Abel mató a su hermano Adán Adán El primer crimen de la humanidad El primer crimen de acuerdo a la Biblia El primer crimen de la humanidad El primer crimen de acuerdo a la Biblia Lo cometió Abel cuando con una quijada de burro Mató a su hermano Adán Déjeme responderle Sergio Abel mató a su hermano Adán Burro Abel mató a su hermano Adán Adán Burro Adán 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 Abel mató a su hermano Adán ara ¡SUSCRIBETE!